El primer paso es la confianza de mi familia. El segundo, el apoyo de mi entorno. Denise Cárdenas, profesora de lengua de señas. Denise es una joven de Ocaña, norte de Santander, apasionada por la enseñanza, las manualidades y la danza. Denise es profesora de lengua de señas en grados de primaria, una labor que resalta por qué asegura, muchos niños y niñas no saben ni tienen cómo comunicarse, por lo tanto, no interactúan con la sociedad. Internet ha facilitado el trabajo de Denise y también le ha planteado sueños. Quiere ser una creadora de contenidos en los que mezcle sus pasiones, la danza, las manualidades y la enseñanza de señas. En Consentidos TIC, Denise exploró herramientas digitales para la edición y creación de piezas gráficas que ahora usa en sus clases. Conoce y aprende en Consentidos TIC. Visita www.consentidostic.mintic.gov.co Visita www.consentidostic.mintic.mintic.mintic.mintic.mintic.mintic.mintic.mintic.mintic.mintic.mintic.mintic.mintic.mintic.mintic.mintic.mintic.mintic.mintic.mintic.mintic.mintic.mintic.mintic.mintic.mintic.mintic.mintic.mintic.mintic.mintic.mintic.mintic.mintic.mintic.mintic.mintic.mintic.mintic.mintic.mintic.mintic.mintic.mintic.mintic.mintic.mintic.mintic.mintic.mintic.mintic.mintic.mintic